En la nariz, bajo hacia los pies, vuelvo a la cintura, dando vuelta en el lugar, te digo Señor, te quiero, te quiero, te quiero, te digo Señor, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Ahora Saqueo, Saqueo era un chaparrito que vivía en Jericó Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió a un sicomoro Jesús lo vio, le dijo así Saqueo, vamos a seguir Porque a tu casa voy a ir, porque a tu casa voy a ir La casa el sabio bien la edificó Porque la roca firme la fundó La casa el sabio bien la edificó La casa Porque la roca firme la fundó Cayeron chorro, el río se desbordó Cayeron chorro, el río se desbordó Cayeron chorro